Oye, huevón, ¿cuándo chingados piensas ponerte a trabajar, independizarte, irte a la chingada de la casa, cabrón? ¿Y luego quién va a ir por las tortillas? ¿Y quién va a ir con doña Juana a pedirle fiado para las caguamas? ¿Eh? ¿Y quién le va a negar a mamá que usted anda con la vecina dándole pa' sus chicles? ¿Eh? ¿Qué? No, pues bien bajado ese balón. Póngase cómodo, mijo. Oye, el Xbox ya quería. ¿El más nuevo, el negro? Cuenta con él, Paquito.